Sebastián Sosa y Ricardo Galindo en riesgo de suspensión por tarjetas amarillas. Los universitarios deberán tener cuidado en sus siguientes partidos si no quieren salir de la baraja de posibilidades de Rafael Puente. Además de la ausencia de puntos, el lugar en el que se ubican dentro de la tabla general y la polémica continuidad de Rafael Puente, los jugadores de Pumas deberán tener cuidado con un aspecto que los podrá mermar de cara a las siguientes jornadas. Dos elementos están en riesgo de ser suspendidos un encuentro. Se trata de Sebastián Sosa y Ricardo Galindo, quienes cuentan con 4 amonestaciones acumuladas para la suspensión. En caso de ver un cartón preventivo más, deberán pagar un juego de suspensión dentro de la Liga MX. Cabe destacar que la mayoría de las amonestaciones que tiene el guardamete uruguayo Sebastián Sosa son por hacer tiempo, según el criterio de los árbitros que le pitaron. Por otro lado, las amonestaciones para Ricardo Galindo fueron por hacer falta en cada partido que jugó. Sin embargo, el canterano de Pumas salió del cuadro titular ante sus errores contra Tigres y todavía no logra ver actividad en el conjunto universitario. Si bien es cierto que jugó algunos minutos contra Puebla, no lo pudo hacer ante Cruz Azul, por el gol que consiguieron los cementeros y que cambió los planes del equipo de Rafael Puente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!